Los supuestos delincuentes que le propinaron un tiro en el ojo derecho al locutor Juan Bautista Martínez Rosario, 60 años, el pasado sábado 10 de febrero, quedaron captados en cámara de seguridad. Los desaprensivos que se desplazaban en una motocicleta CG de color negro, cargaron con el teléfono celular de dicho locutor y emprendieron la huida, por lo que son buscados por las autoridades. Hasta el momento la policía nacional no ha ofrecido la identidad de los asaltantes, pero asegura que apresarán y someterán a la justicia a estos jóvenes que fueron captados por dicha cámara de seguridad, momento después de propinarle el tiro al comentarista que le produjo la pérdida del ojo derecho.